¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de TODO TAI-CHI. ¿El poder del Chi o los golpes de Chi existen? ¿Son reales? A ver, a mí mi maestro me ha hecho volar, literalmente volar, es decir, separarme los pies del suelo y caer de culo. Porque es curioso, cuando lo estás pensando fuera, tu cabeza va de alguna forma... No, 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 yo llevo los pies parados, caigo y acabo en guardia, de culo. Y la segunda vez que me lo hizo, descubrimos la única pared de platos de todo el gimnasio. Ni zapateados... Ni convulsiones... Ni mucho menos complejo de mechero. Este vídeo en concreto recuerda mucho a este otro. O a este otro. O a este otro. Vamos a ver, siguiendo los fundamentos más esenciales del taoísmo. Yo, para hacer eso, para encender un papel con mi energía, se la tengo que quitar a mi cuerpo, a mis órganos. Vamos, que tengo que dejar mi cuerpo como si estuviera de resaca o acabara de salir de una gripe. Es decir, que ni por sentido común, ni por principios taoístas, ni por nada. Esto es mentira. Y esto ha sido todo. Espero veros en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.